Sombra aquí, Sombra aquí, Espíritu Santo, Sombra aquí, una vez más. Ayer ya pasó, te necesito hoy, Espíritu Santo, Sombra aquí, Sombra aquí, solo la casa. Sombra aquí, Espíritu Santo, Sombra aquí, Sombra aquí, Sombra aquí, Espíritu Santo, Sombra aquí. Espíritu Santo, Sombra aquí, Sombra aquí, Sombra aquí, Sombra aquí, Sombra aquí,